Música Bueno mi gente, hoy vamos a preparar unos macarrones o cubitos con unos baby camarones y con unos vegetales Damos dos cucharadas de mantequilla y vamos a esperar que se derrita Ya que la mantequilla derrita le vamos a agregar una zanahoria rallada Vamos a dejar ahí por dos o tres minutos hasta que se ponga un poco al dente Vamos a agregar media cebolla, medio pimentón y cuatro dientes de ajo Ahora le vamos a agregar un poco de verdura picadita y una cucharada de sopita en polvo Y media cucharadita de pimienta Ahora vamos a agregar los baby camarones Miren como va quedando Le ratificamos la sal De pimienta está bien Vamos a agregar una cucharada de bayonesa Lo vamos moviendo y vamos integrándolo Ahora le vamos a agregar el jugo de medio limón Le echamos el jugo de medio limón Y seguimos moviendo Ahora le vamos a agregar la crema de leche Le echamos la crema de leche Meclamos Y ahora probamos a ver si le hace falta un poco de pimienta o un poquito de sol Ahora le vamos a agregar un poco de verdura Ahora lo mezclamos para que coja el sabor Bueno mi gente Así nos quedó Lo acompañamos de una rica ensaladita de lechuga y zanahoria Espero que lo disfruten Y nos vemos en la próxima receta Chao Chau 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 Chau